No lo sé, yo soy mexicano, y yo voy a poner esa pelota allí dentro. ¿Y por qué hablas así, mexicano? Tengo una y la otra tiene lleno. ¿Y por qué hablas así? Hablas como hombre, no como una niña. ¡Hola, hola, hola! ¡Oh! ¡Hola, hola! ¡Es yo! ¡Mickey Mouse! ¿Vas a ir a ver a Mickey Mouse, chavito? Sí. ¿Quieres ir a ver a Mickey Mouse? ¿Eh? Vamos a ir a Disneyland. ¡Discina! Chavito. ¡Eh, eh, chavito, chavito, chavito! ¡Eh, chavito, chavito, chavito! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Chócala! 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 ¿Cuántos goles llevas, güey? ¿Qué? Ya tienes más goles que el chicharito Tengo dos Es mi Tú haces el mini moro Descansado No, chavito ¿Fue gol o no fue? No Si está más para allá de la línea, si es gol Ah, si es gol Si está de la línea La línea, si ves el hilo Si está el balón más para allá que el hilo Si es gol Si es gol Si no es gol, esos no son gols Calmoso, no sabes nada a México Calmate, canoso No, no sabes nada a México, güey Tú sí has de saber mucho Ahora dale como Mike con Jordan ahí arriba A ver si le atinas Ahora como Pippen ¿Eh? Como Pippen Oh Oh ¿Qué es? ¿Cómo te suena? ¿No te ha equivocado? No No puedo Ya te cansaste, ¿verdad? No Ya ¿Te ayudas a hacer esto? No olvides el like y el subscribe Ok Chavito, Chavito ¿Cuántos likes? 4 No 18 18 ¿Y suscríbete? 61 Ok, diles adiós No Diles bye No, mira, uno en nada Ok, uno ya No, dos en ya Ok, dos en ya Ok, ya Mira, ¿qué vosotros? Esto es muy llamado Platón truck ¿Cómo será? Mira Hola No Me ¿Algo de Vamos ¡Suscríbete!